pues, Tijuana, Baja California, mire qué interesante esto que se plantea desde el principio, hasta me despeiné ahorita entre tanto que estábamos moviéndonos por las últimas declaraciones, porque el presidente decía que ya se iba y pues los compañeros corresponsales no lo dejaban, y qué bueno porque así debe de ser, muchísimos cuestionamientos, muchísimos planteamientos ahí en la conferencia de prensa mañanera. Creo que lo que llama más la atención es el golpazo que le da la ministra presidenta Norma Piña, luego de que Miguel Arzate, de Canal 14, le plantea al presidente que precisamente ayer los senadores del PAN acudieron a la Suprema Corte para presentar un recurso de inconstitucionalidad con tal de que permanezcan los fideicomisos del Poder Judicial, y le preguntó, pues, si vislumbra que termine este tema, hablar del destino de esos miles de millones para apoyar a los damnificados del huracán Otis, el presidente le comenta que es muy lamentable que estas cosas sucedan porque se trata de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, y que en un escrito, pues, ella le dirige que se compromete a aportar los recursos de los fideicomisos en beneficio de los afectados de Acapulco y ahora cambian radicalmente. Ya está metiendo amparos con sus aliados del PAN, haciendo maniobras leguleyas. Dijo la señora ministra, ni siquiera se pronuncia, ni vuelve a hablar, mejor que nos diga si cambió de parecer o bien si la presionaron. Y mire, vamos contra reloj. Doña Ceci en estos momentos le va a poner aquí, a mi izquierda, a su derecha, los links para que usted se conecte a nuestra siguiente transmisión. Ya con Vicente Serrano, ya está listo. Acuérdese que estamos cerrando este programa para ir a la edición en forma de censura con Vicente Serrano. Por favor, aquí, denle clic en el link para que se pueda conectar de inmediato y directamente a la transmisión en la que ya está en estos momentos Vicente Serrano. Nosotros le agradecemos que haya conectado con nosotros, sea parte de este equipo. Nos vemos ahí, denle clic. Ahí nos vemos con Vicente Serrano porque nosotros regresamos al caliente.